Martita López Martita López Martita López Martita López Quiero decirte lo mucho que yo te quiero, ay amor mío Quiero decirte lo mucho que yo te quiero, ay amor mío Tal vez puedas entender a este mi amor que nunca muere por ti en este momento Tal vez puedas entender a este mi amor que nunca muere por ti en este momento Pero sé que algún día estaré junto a ti mi amor Y te amaré toda la vida Martita López 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 Gracias.